A través de CPS Noticias y Tribuna de la Bahía, el señor Héctor Manzano denunció que ya se cumplirá un mes desde que reportó a Parques y Jardines la poda fuera de su domicilio. Sin embargo, solo le dan largas para ir a recogerla pese a ya tener un folio. En este sentido comentó que fue el 9 de febrero cuando se reportó al ayuntamiento el tema de la poda y el reporte que se le dio fue el 1032 y todos los días marcan, pero hasta el momento no han ido por ella. Desde entonces hemos estado haciendo varias llamadas a ese departamento para que nos hagan el favor, como ya lo dijiste, de recoger esta poda, pero no hemos tenido éxito hasta estas fechas. El muchacho que nos ha atendido sí ha sido muy atento y nos ha dicho que pasan quizás al día siguiente o a los dos días, que había una cuadrilla por esta área, pero al parecer ya esa cuadrilla ya se retiró y pues a mí me dejaron al último. Creo que ya se fueron a otras áreas y pues hasta ahorita no sé cuándo vayan a venir, por eso es que hice el reporte con ustedes. Dijo, esto representa ya un peligro dado que las hojas ya están secas y si pasa alguna persona y tira un cerillo o un cigarro, podría provocar algún incendio. Asimismo, los niños se avientan o se meten a la poda, por lo que considero urgente que acudan las cuadrillas para recogerla. Ya el día 9 de marzo se cumpliría un mes de no venir y pues estoy acudiendo a ustedes a ver qué es lo que se puede hacer, a ver si mediante ustedes se les da un jaloncito de orejas a las autoridades correspondientes pues para que hagan algo al respecto y solucionen este problema. El domicilio es Río Grande, número 135, Colonia López Mateos y el folio nuevamente es el 1032, por si las autoridades ya le dan respuesta a este reporte que cumplirá un mes. Con imágenes de Javier Pérez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.